Todos, señores, eso significa que ya está el hombre de la bella tarde, ¿eh? Bella tarde de lunes, Cristina, ¿cómo estás? Ah, pero la imagen te devuelve con ese marco y ese blanco inmarcesible, hace espectacular. Sí, lo dijiste, mejor no podría haber sido Nelson, un blanco impoluto está para ir a un civil. Inmarcesible, no, no, impresionante, Cristina. No me asusten. No, 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 una diosa, una diosa. Mi amor, gracias. Y el marco de la ventana, ¿viste qué bonito está? Muy, es un mural, es un cuadro. Si lo ven nuestros oyentes, si lo ven... Si lo veo, lo veo, lo veo, ¿eh? ¿Qué tiene? Que como las hojitas se pusieron como coloraditas, parece un marco zaraquei. Zaraquei de almanaque, como se decía antes. Esta enredadera es muy linda, crece rápido, lo que tiene es feo que después hay que barrer, porque se caen las hojas. Pero esta etapa, la etapa rojiza es hermosa. Y después vuelve a ser roja cuando nace. Mira cómo sabe, Lucas. Sí, sí, la tenía en mi casa y me acabo de barrer mucho. Pero cuando vuelve a brotar en la primavera, primero es verdecita, chiquita, y después tiene un momento de rojo de nuevo, hasta que pasa a ser verde, y la hoja es bien grande, bien grande, hermosa. Perfecto, perfecto. Hermoso. Acá tenemos botánica con Lucas Bertero. Muy bien, cuánta poesía. Y la investigación que se hizo el señor Nacho Ortelli hoy. No, es la nota del día, es la nota del día. Así que felicitaciones y aplausos, mami. Escuchame, aplausos. Gracias. Escuchame. Gracias. En medio de estas aguas movedizas, él mete una más, ¿viste? ¿Qué va a ser? Pero además, qué investigación, además, de un tema del cual, yo te confieso, cuando la leí, la nota, que la leí tres veces, porque tenía un montón de datos, te lo digo de verdad. Digo, esto supera, hay que buscar eso y encontrarlo, porque supera la imaginación de cualquiera. Jamás se me hubiera podido ocurrir eso. Así que, Ignacio, felicitaciones, querido. Gracias, Nelson, gracias. Sí, hay curros por todos lados en la Argentina. Y hay más, Nelson, hay más. No queda acá esto. No queda más. Impresionante. Si está lleno de curros. Donde tocas hay pus y cómo se pone... Ahí está la casta. Creo que ahí Milley puede encontrar fácil la casta. Milley, si se mete, si hay decisión, aparentemente el ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, si la tiene, veremos qué pasa. Hubo muchos casos de gente que quiso tocar los fondos que maneja cara. Imaginate, Nelson y Cris, son 140.000 millones de pesos al año. Qué bárbaro. Es decir, 140 millones de dólares, de los cuales ese fondo, ese ente, a cara, se queda con el 5%. Solo por administrarlo, solo por cobrar y administrar el fondo, estamos hablando de 7 millones de dólares por año. Imagínense la cantidad de... La caja de la felicidad que significa eso, ¿no? Dios mío. Por lo tanto, más que vender autos, los muchachos me parece que también están en defensa propia, ¿no? Y todo eso lo pagamos con todos los trámites relacionados con la temática que hacemos los ciudadanos. Nos tienen agarrados. ¿Vos sabés, Cristina? Que cuando lo leí y vi a cara, pensé, digo, mirá vos, le digo, hay una entidad, digamos, utilizada para delinquir que tiene el hormónimo de la Asociación de Concesionarios. Ni por las tapas imaginé que era la Asociación de Concesionarios. Es una cosa impresionante. Dios mío. Tremendo, Nelson, tremendo. Y te confieso que una vez le hice un pedido a acceso a la información, porque, bueno, yo tenía la data en su momento que había muchos funcionarios de la cámpora y no sabés las vueltas que me dieron para darme los nombres. Casi que me pidieron certificado de antecedentes penales a mí, ¿viste? No sé, una cosa insólita, ¿no? Son cajas, son fondos públicos que manejan un privado. Y lo curioso es que más de la mitad del Ministerio de Justicia está contratado por a cara. Es decir, los que van a trabajar al edificio calle Sarmiento, ahí del Ministerio de Justicia, y a otras dependencias de justicia, la mayoría depende de a cara. Es increíble. Mirá vos. Tremendo, tremendo. Bueno, vos sabés que me están informando que está cerrando la valija el presidente. Lupa. ¿Ya? Se escucha. ¿A qué hora sale el avión? ¿A qué hora aparte? ¿Cuánto viaje? Buenas noches, ¿no? A ver, presidente, lo interrumpimos un momentito. ¿Qué se lleva para encontrarse? Hola a todos. Hola a todos. Yo soy el León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se prepara para encontrarse con el señor Facebook? Epa. Bueno, me gusta ese encuentro. Le pone un me gusta, quiso decir. Claro. Pero usted no es muy de Facebook, usted es más de ex, de Twitter. Facebook es de viejo meado. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Pero ya empezó. ¿Y qué consejos le va a dar al señor Facebook para que se modernice un poquito? A ver. Abriste un TikTok, digamos, o sea, sí. Digamos. O sea, es de gente grande este Facebook, digamos. Bueno, pero son los votantes de Patricia, digamos. Bueno, pero a los votantes de Patricia le sirve a usted. Sí. Claro, usted le sirve todo. Claro. Son las maveles y los viejos meados que me sumó Patricia. Ah, ¿qué trato para la gente que lo apoya? Y así lo apoya, ¿qué dirá para el que no? ¿Y si su votante sería? Es una descripción que tiene de malo. Claro. No, tiene un calificativo, mami. Pero ahora que está más contemporizador, presidente, que no dijo ningún calificativo así complejo contra el Congreso, ¿por qué no busca un sinónimo para viejos meados, ya que los votantes eran sus opositores? Es verdad. Ahora son sus votantes. ¿Podría buscar algún término nuevo? O sea, personas mayores en situación de orin. No, no. ¿Cómo dice eso? Por favor. No, claro. No. Claro, es como en vez de decir homeless en situación de calle, en situación de orin. Y bueno. Algo más amoroso. Algo más amoroso. Por ejemplo, a Mabel. ¿La tiene Mabel enfrente? Dígale algo para que esté contenta. Claro, claro, claro. Bueno, digamos, o sea, valoramos el esfuerzo que está haciendo. Y digamos, o sea, a partir del segundo semestre va a haber una recuperación del salario y las jubilaciones. Así que, digamos, o sea, esperemos que ahora estas reuniones que voy a tener y después la sanción de la ley de bases lleven al despegue definitivo de la Argentina. Si no, bueno, va a tardar más, solamente. Bueno, pero no sé si la seduce eso a Mabel. No, yo te lo creo. Muy, 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 muy. A ver, le preguntemos, Mabel, a vos este speech, o querés algún mimo más. No, yo no necesito que me mime este señor, sino que cumpla con lo que prometió. Mabel es una dura. Que eche a todos los ñoquis de la cámpora y a todos los masistas que están infiltrados en su gobierno. Que cumpla realmente. Porque si no, nos enteramos después que echan del Estado a la gente valiosa. Muy bien, muy bien, Mabel. Quiero que después de la nota de Nacho Arteli haya gente presa, si no, no me sirve. Muy bien, está tomando un discurso muy de periodista o analista político, ¿no? Si no hay alguien preso, no me sirve. No, no, no. No me insulte que yo no soy ningún ensobrado. Bueno, no. Yo quise decir eso. Ahí se encuentra Mabel con mi ley, con los ensobrados. Mabel es la voz del pueblo. No soy periodista ni analista, yo no recibo sobres. Les digo lo que pienso y lo que veo. Por ser analista y presa tiene que recibir sobres, ¿no? Quiero decir que usted está informadísima. Fue un halago y al final se lo toma mal, discúlpeme. Sobre todo sin filtro, ¿no, Mabel? Sí, 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 por supuesto. Sin filtro. Quiero que haya gente presa. Sí, claro. Gente presa. Si no, no me sirve bancar el ajuste. Si no veo gente presa, como lo hacía Mauricio, que ahora se lo valora. Porque Mauricio, por lo menos nos metía preso a Lázaro Báez, a Julio De Vido. Ahora no veo preso a nadie. No veo preso a nadie. Inés González García recién dijo que Bervisky le hizo una cama. Alguno de los dos tiene que estar preso. O los dos. Bueno, por eso lo hace la justicia, Mabel, no lo hacía más. Bueno, la justicia que actúe, la justicia. Oh, casualidad, ¿por qué van a poner al hijo en la corte? Porque es amigo de la condenada. No vaya a ser que haya un acuerdo. No, ¿cómo amigo de la condenada? ¡Epa! Sí. Tremendo. No vaya a ser que haya un acuerdo. Mabel, ¿fue a Córdoba usted o le pasó reporte a la Mabel cordobesa? No, vi todo desde ahí, en la transmisión de TN. Ajá. Hacía TN en la Nación Más, TN en la Nación Más, el sábado. Estaba todo el tiempo haciendo TN. No fue a Córdoba. Éramos dos, Mabel. ¿Qué le parece si llamábamos a la Mabel cordobesa para que nos cuente? Sí, debe haber estado seguro. Ella estuvo seguro. Sí, que nos cuente el lado B. El lado B. El lado que la ve... ¡Ley de base! 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 ¡Todo toca a puto! ¡Todo toca a puto! ¡Todo toca a puto! ¡Lo amamos al totoca a puto, eh! ¡Lo amamos! En serio, en serio. ¡Lo amamos al toto! No, está rompiendo al toto, pero lo amamos al toto. ¡Al de tanto! ¡Tanto! Claro, hay que amar al toto, ¿no? Te hizo a vos el corazón, Toto Caputo. ¡Ay, ese corazoncito me encanta! ¡A vos tu mente! ¡Ese es espectacular! ¡Mira a vos! ¡Qué impresionante! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡No se lo esperan nunca en su vida eso, Caputo! ¡No! Realmente no sé cuándo lo van a volver a aplaudir. No sé si cuándo se pierde en una playa, ¿no? No me hagas reír. El que estuvo, porque yo lo vi con mis ojos, fue Luis Juez. Sí. Sí, estaba, estaba. Y tenemos que bancar, ¿qué querés que te diga? ¿Tenemos que bancar? No. No, no queda otra. ¿Cómo que bancar? No sabe cómo lo chiflaron a Jarjo ahorita. Se escuchó. Tremendo. Se escuchó fuerte. Y bueno, porque tiene que hacer equilibrio, ¿viste? Bueno, no se puede hacer mucho loco. Bueno, está bien. ¿Quién sabe que el público es compartido ahí? Claro. El público son los mismos votantes, Jarjo ahorita. Si no, se va con Axel. ¡Uh! Bueno. Y sí, Axel está muy generoso, que regala patrulleros para otros gobernadores. Bueno. Bueno, anda con Axel. Sí, claro, sí, no para la provincia. Bueno. Qué locura. Por eso. Bueno. Te hace mal, ¿no, Luis? Te hace mal. ¿Eh? Y te noto que estas cosas te hacen mal. Me jode, me jode. Porque es tan pero que va a ser el discurso de Mayana ahora en el Senado, llorando. Por favor, diciendo que no probemos la ley de base, porque Pablo Echari le dijo que se quedan sin laburo los artistas. Por favor. Déjame de joder. No, no, no. Una mamuca de hipocresía. Una mamuca de hipocresía. Qué buena. Qué imagen usaste, Luis. Qué definición. Sí, porque el gordo abarca todo, ¿no? Y va sacando, va sacando, va sacando. Claro. Sale una muñequita. El gobernador de La Rioja. Escucha, el gobernador de La Rioja está diciendo que lo que no acepten los chachos lo va a meter preso. ¿Pero qué estamos volviendo a 1952? Pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el siglo XXI? ¿Dónde estamos, maestro? Por favor, arranquemos de una vez, porque yo ya no puedo esperar. Quiero ser gobernador de Córdoba algún día, puta madre. No. Dios lo libre, Dios lo libre. Bueno, pero Luis. No, ¿para qué tanto esfuerzo? ¡Al pedo! Claro. Bueno, Luis, pero... Está más cómodo como senador, a mí cuando llegue a la provincia, te van a dar, ¿eh? Claro. Tengo la lengua más larga que los Rollins, ya, de tanto hablar en los medios. Y ahora, ¿por qué, Luis? Y ahora que está de moda esto de cantar, usted podría cantar también. Claro. Ya le dijimos el otro día. Sí. Y con el cuarteto tiene... No, pasa. Yo te digo una cosa. Aflojemos igual los políticos de tanto TikTok, tanto andar en los streaming, porque nos estamos volviendo pelotudos. Ya, basta, tenemos que cortar en un momento, porque es como que la tinelización se hizo como la regla para llegar. Y los jóvenes se nos caigan de risa, porque nos ven como el meme de Mr. Burns, que se puso la gorra y el skate y todo, dicen, no, este es un viejo que se distrae joven. Estamos haciendo el ridículo, paremos un poco. Démosle un gesto a la ciudadanía, porque si no, te digo que nos van a pegar una patada en el locote que vamos a terminar en el space de Elon Musk. Bueno, tiene razón, tiene razón. Ahora, Cristina, el que estuvo también... Tiene que volver, ¿sabes qué tiene que volver? ¿Quién? Los programas serios como El Fuego Limpio. ¡Iba a los jueves! Yo no sabía. Me muero. ¡Claro! Yo no se ponía serio. Se ponía un poco traje para ir a verlo a él. Senador, juez, ¿sabe quién se está preparando para hacer ese programa? Porque es un poco traidor. No. Y está ahora Nelson K. ensayando una editorial para... No, me dijeron. Y porque es un traidor, aprovechó el vacío, ¿viste? Yo tengo... Qué tremendo. Si ustedes quieren, ponemos el... ¿Cómo se llama? El piloto. ¿En exclusivo tenés el adelanto? En exclusivo, el piloto de Nelson K. Tremendo. Ensayando una editorial. ¡Qué hallazgo, Cristina! Yo siento que te copia, Nelson, pero por supuesto no lo vea. No, totalmente. Pero viste... Es una sombra que está ahí. Claro, pero da como... Ameboide. Da diagnósticos. Ameboide. Da diagnósticos médicos a los políticos. Todo se hace pasar por vos, Nelson. Escuchá, escuchá. Tremendo, tremendo. Total y absolutamente. Vesas tardes para todos y todas. Quiero hablarle a usted, señora presidenta Karina Milei. Y quiero decirle que su gobierno hasta el momento ha sido una gran colección de fracasos. Tenemos un exceso de viajes al exterior, pero no tenemos ningún gol, querida. Demasiadas visitas a representantes del mundo, bueno, la visita con Elon Musk, todo eso. Pero hasta el momento, en la Argentina, no hemos visto ningún resultado. ¡Qué duro! Pero escúcheme, Nelson, acá son... Es muy complicado, ¿eh? Pero la inflación que bajó... Es verdad. Bueno, pero no se siente en la calle, querida, ¿eh? No se siente. Y escúcheme... La inflación, pero está subiendo la de Zonká. Qué agudeza que no tenías antes en el Zonká con el kirchnerismo. Qué bárbaro. Y esto de que no se sacan leyes, ¿no es un poquito también por culpa de algunos senadores de la oposición y eso? Claro, claro. Bueno, pero hay que saber negociar y hay que saber untar, también. ¿Untar? ¿Untar? Sí. Pero esto no es la manteca dorada esa que había. Es que un poco significaba ese verbo oleoso. Daniela. Bueno, hay que saber acariciar de manera agradable el cuchillo con el queso sobre la tostada para que quede más rica. Guiño, guiño. Rari. Turbina. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Claro. Amigo. Suena a curro eso. Sí. Usted recuerde, señora presidenta, que el comienzo del gobierno de Alfonsín se frustró porque no salió la ley de reforma sindical. Así es, la ley Muchi. Así es. Y justamente había un senador que no fue precisamente del Pecosa que votó el voto. No, Zapato fue, efectivamente. Bueno, por eso. Y es que había Muchi, dice usted. Hay que tener cuidado. Había Muchi. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque los que se dan vuelta no son siempre del Pecosa. Tiene razón. Mirá, mirá qué conocimiento. Tiene razón en eso en el Sonca, eh. Tiene conocimiento. Ignacio lo refuerza, bueno, eh. Tiene razón en el Sonca, eh. Los peores son los... Con memes. No son los que están del otro lado. Con memes y control no llegamos a ningún lado. Cepalo. Mirá qué... Ya se lo dice. Qué agudo. Cepalo. Tiene razón. Pero cómo lo imita a Nelson Castro, a Nelson Ca. Usted no es original. Es una copia barata. No, él me imita a mí, querida. Permanentemente. Me imita a mí, querida. No, perdóneme, pero acá lo conocemos primero a Nelson. Usted apareció como un oportunista, revista, paracaidista. No, pero viste que el Blue, el Blue vale más siempre. Usted no llega a Blue. Usted no llega a Blue. ¿Sabrá de Ópera? Usted es un fake. Nelson Blue. No confundan. Nelson Blue faltaría que aparezca. Nelson fake. ¿Sabrá de Ópera, Cristina y Nelson, como sabe Nelson Castro? Hácelé un test, Nelson a Nelson Ca, a ver si sabe. De operaciones. No tiene la más mínima. Ahora, escúchame. ¿Sabés lo que sí me llegó fuertemente? Porque además se está dando una situación dentro de los Nelson Ca, viste, porque esa filosofía de la impostura descolló Nelson Ca cordobés el sábado. ¿En serio? ¿Te imaginas? ¿Hizo un numerito? Dijeron que se vistió de tipo Frenchy Beruti. No. No, no, no. Me repartía escarapelas con tonadas cordobesas. No te puedo. ¿Y con algún versito patriótico también? Había algún versito patriótico, sí, sí, tremendo. Tipo, ¿cómo era? ¿En el cielo de las estrellas? Claro. ¿En el campo de las espinas? En el centro de mi pecho de la República Argentina. No, no, pará, pará. ¿Me hiciste acordar a la frase de Alberto? ¿Vieron? ¿Escucharon la última frase de Alberto? ¿La última? ¿No escucharon la última? No, 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 porque el personaje Tarico queda totalmente opacado por este... Lo voy a poner. La realidad supera la ficción. Superó ampliamente. Le ganó por afano. Ya lo estamos acá. Ay, 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 ay. Acá. Atención, atención, señor expresidente Alberto Fernández. Acá está. Ay, ay, ay. Porque habló en gelatina, un streaming. Alberto Fernández y destacó las virtudes de Amsterdam. ¿En los países no más? Sí. La prostitución se ejerce en las vidrieras, vos compras... Vale, entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlo así. Pero podés ir y negociar directamente con la prostituta que se exhiben en las vidrieras. ¿Querés comprar algo? Te las venden. Esto es verdad. ¿Querés comprar hombos aducidos? Que no, te lo venden. Bueno, ¿sabes mucho, presidente? Sabe bastante. De la negociación. No, no se puede creer. Sabe mucho. Muy metido con el libre mercado de Holanda. Muy bien. Totalmente. Al paso de vender los consoladores de Gabriela Cerruti. Los de madera. Totalmente. No, eso los regalan. A ver, pará, ¿está negociando? No. ¿Está negociando? Eso es la auténtica libertad. Es así. No, no. Le faltó hablar... Escuchame, que decían... Le faltó hablar de los penes de madera que habían comprado en el ministerio. Bueno, nosotros tuvimos un avance durante el ministerio. Esa es la libertad, levántala de usted. No, no. Hay libertad de vuelo, ¿no? Si vieran el libro de Visita de Oliva... No, no. Ya lo imaginamos. Esa es libertad. Es muy bueno. Porque yo no soy pacato. Qué impactante que eso fue lo que le llamó la atención de Amsterdam. Increíble. Es muy impactante. Se ve en la calle. Pero mire que hay un par de museos muy buenos en Amsterdam. También. También, sí, sí. O aunque sea algún negocio donde vendan queso. Pero vos querés... Esto es calo para los cultos. Esto es calo para los cultos. Pero como bien dijo Máximo en la nota con el país... Chile es un conservador. Es cambio, es un libertario de verdad. No, un liberal. No, no es sentido para nada. Es así. Claro, claro. Usted quiere copiar lo mejor de Holanda, por lo que entiendo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Mejor. Mejor. Claro. ¿Y qué? Se dedicó a observar ese aspecto de Amsterdam. La prostitución en las vidrieras, el consumo de marihuana y de alucinógenos. Aparte, las chicas de la vidriera seguían... No. 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 No, no, no. Ahora, ¿no pensó que cuando usted decía esas palabras eso iba a quedar grabado para la posteridad? Claro, la posteridad. Sí, 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 pero ya todo me chupó un huevo. Claro, una mancha más. Ah, sí, no, sí. Sí, Cristina. Se notó. Después de lo de los barcos, los brasileros, argentinos, la selva y todo. ¿Cómo se supera? Es muy bueno. Después de mi querida Fabiola. Hace rato que la vara está muy baja, Martín. ¡Ah! Y usted nivela para abajo, entonces. Sí. Además... Sí, sin ningún problema, ¿eh? La oficina anticorrupción me dijo que pudo seguir cobrando la jubilación, así que... Claro, claro. Bueno, la oficina anticorrupción... No tiene problema, así que se da una vida... Mucho plurito no tiene tampoco, ¿no? 25 palos retroactivos. No, no, no. Por eso. No pasa nada. Sí, todo... Es así. Es así. Impactante. La verdad, mejor ver qué versito patrio recitó Nelson Kami mientras repartía escarapelas. Sí, la verdad que sí. Exactamente. ¿Vendiste muchas escarapelas? Pero no serán... Sí, a ver. Pero la rompí, no sé cómo. ¿Cómo que la rompí? La rompió, la rompió. Ah, la rompió. Rompió, rompió. La rompí toda. Sí, sí, rompió. La dejó, sí. Ajá. Mirá, mirá. ¿Y cómo era el numerito suyo para, digamos, atraer a los... Claro, el comprador. Más que comprador, a los ciudadanos. Bueno, yo le contaba chistes. Por ejemplo, le decía... ¿Ah, sí? Una chica salió gritando, auxilio, auxilio, me robaron mi camioneta. Un señor se acerque y le pregunta, ¿cuatro por cuatro? Mmm, dieciséis. Pero ahora ayúdame a encontrar mi camioneta. No. ¿Cuánto? No. Y ahí le regalaba la escarapela. ¡Ah! 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 Y bueno, Dios... Es así. Es así. Es un éxito total, ¿eh? El show del presidente es un éxito total, ¿cómo lo ves? La rompió. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ay, me encantó. Me encantó. Muy sobrio, muy serio, ¿eh? La rompió. Claro, sí. ¿Y qué otro cántico te llamó la atención? Porque por ahí hay algún cántico que nos escuchó y nos lo perdimos y vos nos lo contás. Claro, claro. No sabés cómo lo vivaban Adorni. ¡Ah! Tremendo, ¿no? Adorni. Adorni, Manuel está hecho un... Un rockstar. Segurón. Manuel, querido, el pueblo está contigo. ¡Ah, la pelota! ¿En serio? En su puta vida pensó Adorni que lo iban a avivar así. Imagínate, la palabra pueblo y Manuel jamás la imaginó, decimos. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno. Tremendo. Tremendo. Qué grande. Mirá vos, Manuel. Tremendo. Somos un semillero. Qué bueno preguntárselo. Manuel, ¿te emocionaste? La verdad es que sí. Quiero agradecer a todo el pueblo de Córdoba. Han estado muy afectuosos conmigo. Fin. Ah, pero un poquito cambia el tono. Claro, claro. Cuidado más efusivo, claro. Usa el mismo tono que para la corrupción en los planes. Claro, claro. Muchas gracias a todos los cordobeses por la buena onda, Fin. Bueno, pónganle un poco más de pila, claro. Pero supóngase... Vamos a aprobar prontamente la ley de bases. Fin. Pero a ver, para sacarlo de este contexto, le tiene que decir, no sé, feliz día a su mujer en el Día de los Enamorados. A Betina. ¿Con qué tono le dice? Mi amor. Claro, claro. Betina, mi amor, muy feliz día. No. Así. Bueno. No te pude comprar flores porque no hay plata. Por lo menos no le dice Fin. No, claro. No, es el matrimonio, eso es una continuidad. Muy bien. Bueno. Muy bien. Y digo Fin, tengo que dividir en dos. No. Claro. Y eso hoy no es conveniente. Ahora, ¿podemos practicar, Manu? Manu, Manu, yo le digo Manu porque tengo el saldo a uno de Tía Precio de cuando era periodista. Claro. Pero vas a ser candidato. ¿Vas a ser candidato? Y muy probablemente Milei le pida que sea candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Y eso todavía no está confirmado. Bueno, está bien. Pero hagamos de cuenta que sí. ¿Cómo cerrarías un discurso pidiendo el voto? Y confrontando con el kirchnerismo. Bien, Ignacio, bien. Vamos a hacer el cambio de nuestras vidas. No tengo un pelo de sonso, Fin. Tremendo. Sí. Tremendo, tremendo. O sea, el fin ha quedado como una marca de estilo, ¿eh? Sí, sí. Sí, Nelson, los jóvenes escriben cosas. Mi hijo me escribe cosas y me pone juego. ¿A qué hora juegas el partido de básquet? A las 18, el domingo fin. No, ¿en serio? ¿Me puso, sí? Te juro, tiene 17 años. Claro, porque es para marcarte la cancha de que ya no quiere que le sigas la conversación. Antes igual no hacía falta que me ponga fin porque me la cortaba en seco con un dedito, ¿viste? Con un ok. Pero ahora lo usan los chicos para entre ellos comunicar. No, y te digo una más. Sí. Viste que Manu... Bueno, Manu ya acá en el programa terminaba las columnas con lo de Fin. Y en Twitter también, ya era así. Pero viste que él pone los dedos para sacarse las fotos de una manera especial, que siempre lo hacía. Tenía la mano atornillada así. Bueno, los chicos, los chicos libertarios, hacen los mismos gestos que Manuel... ¿En serio? Y Miguel, por supuesto, cuando sacan las fotos. Sí, igual. 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 Más de uno va a correr a ponerse pelo, Cristina. Tremendo. No, todavía no le hace falta. Y bueno, sí, hay gente que pobre, que joven. Son otros valores, por lo menos cambiamos de verdad. El 25 de mayo del año pasado estaba elegante cantando el himno y hoy la diferencia es que todo el pueblo de manera elegante coreaba y vitoreaba no solamente a Toto Caputo, sino también al presidente y a las ideas de la libertad. Fin. Pasamos de Lali Espósito, bancada por los gobernadores, a la libertad, carajo. Fin. Pobre, pobre, pobre Lali, ¿no? Pobre Lali. Qué pobre Lali ahora está en España. Tan pobre no es. Uuuh. Uuuh. No, está tremendo. Está trabajando, está trabajando. Se me metisó. Bueno. ¿Y con quién se ve la fórmula, Manuel? Con la Nari. No, es muy temprano para hablar de fórmulas. Se ve con Mabel, por ejemplo, una fórmula. ¿Cómo será el devenir? Una fórmula Adorni Mabel. Manuel Mabel. Manu Mabel, suena. Es cacofónico. Para que no te metan un clavel, por ejemplo. Primero tiene que reelegirse el presidente Milley, después Karina, después Santiago Caputo, y después Toto, y después yo. Fin. O sea, qué falado. Tenemos para... Hay alternancia. Bueno, necesitamos sacar este país de la decadencia. Si vos, Lucas, querés volver a lo que era el kirchnerismo, estás en todo tu derecho. No, no quiero volver jamás. Yo no quiero volver jamás, Manuel. Bueno. Claro, ninguno quiere volver. Bueno. No quiero. Entonces, listo. No vamos a las pelotas. No, no. Pero, Manuel, así no te van a votar si lo tratas así. Este es un votante. Yo soy un votante. Me encomendaron la tarea de cerrar el pase con un chiste. Fin. Ah, ya, ya, ya. Mirá, hoy cerrás vos. Mirá, te apropiaste, mirá vos. ¿Quién la casta? ¿Quién tiene límite, Manuel? No tiene límite. No, Carlos Pañi, porque está haciendo la editorial. Claro. Claro, Carlos. Carlos Pañi me han indicado que está ahora en un proceso también de injertarse pelo. No, no, no. Porque él también la ve, la ve que ahora el fenómeno es la peluca, así que está ahora en un tratamiento estilo care recovery y está haciendo injerto de pelo. Un tratamiento pilífero, pilífero. Bueno, resulta que llega un borracho al médico y le dice el doctor, mire señor, usted tiene que dejar de beber, mire lo que le pasa a esta lombriz cuando la meto en agua, nada, y mire lo que pasa cuando la meto en whisky, se muere. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Qué? Sí, que si bebo mucho whisky, nunca voy a tener lombrices. No. Pero este es para reírnos, Manuel. Manuel es muy abajo, termina como muy abajo. Sí, muy abajo. Tiene que tener un final más estridente. Más jajajaja. Claro, para que estallemos todos. Carlos cuenta más arriba. Sí. A ver, invierno, un frío de cagarse, entra Manolo, que era un socialista que había votado a Pedro Sánchez a la farmacia para comprar una bolsa de agua caliente. El farmacéutico había vendido la última que le quedaba. El tipo le sugiere a Manolo, ¿y por qué no prueba con un gato a los pies de la cama? Yo tengo un gato gordito, lo coloco a los pies de la cama y no sabe el calorcito que me da toda la noche. Te lo presto por esta semana hasta que vengan las bolsas nuevas. Qué generoso. Bueno, la verdad, dice Manolo, es que no lo había pensado. Lo voy a probar. A la semana se aparece Manolo, todo desfigurado y rajuñado, y dice, vengo a devolverle este gato, se lo puede quedar usted, mira cómo me dejó. Y entonces el farmacéutico le dice, pero Manolo, ¿qué es lo que pasó si este gato era muy manso? Manso, la madre que lo parió, cuando le puse el embudo en la boca se lo agantó, pero cuando empecé a echarle el agua hirviendo se puso como lo... No, 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 pobre gatito.